Bueno, si están aquí es porque les gustó el anterior video y si no pues... Este... Hola muy buenas con todos Se presenta Johnson para hacer una... una... una sopa de queso, pues así Bueno, lo primero que se necesita obviamente es una ollita, bueno dos ollas porque aquí se va a... Primero tienes que llenarla con agua Bueno, ahí está el agua, ni más ni menos porque es hasta la mitad casi Porque la otra olla que se necesita, aquí le vamos a poner la leche porque la vamos a... Aquí vamos a poner la leche, por eso se llama sopa de queso Pero... va más... va más leche que el queso Bueno, aquí se va a... se va a hervir la leche para que no se corte unas movidas así media raras que se hace con la leche Bueno, ya, los dos primeros ya estábamos Ya, luego necesitas una cebolla blanca Fideo Papa Me falta el queso, aguanto Y el queso manava Este es el queso cheddar No, mentira, solo es un queso manava así que se compró y por ahí... bueno... en fin... ya, estando ahí a la mitad... lo vas y lo pones a la hornilla compa Una vez a la hornilla... ya, o sea, tiene que hervir, hervir y toda la penejada... ya... ahora... una vez comprada la cebolla blanca lo que tienes que hacer es quitarla esta movida de aquí... porque obviamente esto no le vas a poner adentro pues... Una vez cortada... o sea... de lo que... de lo que había... esto es lo que había... o sea... solamente tienes que cortarle aquí... tata... y ya... este pedacito... Bien, es todo bacán... y lo pones ahí para que hierva junto Ahí está el arroz del anterior video, o sea, es todo conjunto y bacán ¡El sal! Ahora, hay que pelar... estas papas... para... bueno... yo solo voy a hacer para cuatro personas... así que son tres papas... Eh... no sé... en tu caso si es una olla más grande... pero igual es a la mitad para... porque ahí igual va a subir con la leche... es un litro de leche... Ahora... se... corta la papa... una vez ya cortada la papa... y ya hirviendo esto... ya está hirviendo... se ve ahí... esto lo cortan... en cuadros chiquitos... y al mismo tiempo... o sea... ambos... lo ponen... a hervir ahí... y la leche también ya lo... ya lo... lo ponen en el... Una de las tropas aquí para que... para hervir aparte... y luego igual esto se junta pero se hierve aparte... ok... ok... No sé qué papas ustedes usen pero yo uso papachola... ya... esta tontera... si tú lo dejas una hora... no se va a consumir... en cambio si usas otra papa... no sé... de qué país seas... se te va a desvanecer... así que primero pon la papa para que se... haga blanda... y luego pones el fideo... para tú saber si ya está o no... tú le pones un cuchillito y si traspasa... ya está... pero si se queda así... todavía no está... Bueno... ahora... ahora... pinturan un poquito el fideo... un poquito nomás... y lo mandan... ok... ahora estando listo la leche... mmm... ahora lo ponen... ahhh... ahhh... si... es como que la leche mami... a mí te vas a hacer... vaya con puerga sucia... volví a decirlo que también le ponen sal... pero... salsita al gusto... como quien dice por ahí... y ya... y lo remueven porque igual ahí el fideo ya va a estar... y luego ahí le ponen el queso... y ya está tu huevada más claro... bueno... obviamente ahí le quitan la cebolla blanca... y ya está cholo... ya está tu movida para comértelo en un ratito... bueno... aquí son para cinco personas... pues si tú eres uno... bueno... puedes hacer todo esto para que te alcance unos dos días dura... y ya... lo desayuno... almuerzo y merienda... lo vuelves a calentar... calentar... no te va a hacer daño... supongo... ya... y bueno... si te da daño... tienes que ir al seguro... pues ya... y al fin y al cabo... ya está... solo falta el queso y ya está listo... chacha... no se ve tan blanco que está... ahora sí... ya... ya sé por qué... la leche se tiene que poner al último... porque esta pendejada se me subió hasta arriba... así que... tienes que dejar primero que la... ¿cómo se llama? que la papa se haga... y ahí sí ya va acá... igual sí ya está... creo que falta un poquito más la papa... y ya... ya está la huevada... solamente le pones queso... o sea... ya estaba... o sea... ya verifiqué... el... ¿cómo que se llama? la papa... y ya está bien aguadita... ya bueno... ya está así... ya simplemente... lo apagas y ya... ya está listo... y lo pruebas... huele... yo tengo gripe... pero bueno... este... y lo pruebas y ya está... y ahí lo tapas... y ahí ya te haces cualquier cosa... un huevo frito... yo qué sé... y ya... bueno... si llegas hasta aquí... dale un me gusta... suscríbete... me dices... en qué día... año... y mes... lo estás viendo... yo lo... estoy subiendo este vídeo... el 7... o el 6 de... no... octubre... y... bueno... si te quedaste hasta el final... muchas gracias... y ya... bacán... ya está... o sea... son como tres vídeos... bueno... dos nomás... porque lo de la chuleta... porque voy a hacer... chuleta... arroz... con sopa de queso... y una chuleta... bueno... y también menestra... que se me olvidé de grabar... pero ya...